Este video no es sobre ideas, es sobre cómo volverlas realidad. Por eso, el Centro de Innovación y Emprendimiento del CESA se renueva para hacer un espacio llamado INCUBA, el cual busca ofrecer conocimiento, acompañamiento y conexiones para lograr el éxito de los emprendimientos e intraemprendimientos mediante un programa flexible según tus horarios y necesidades. Te preguntarás, ¿por qué elegir INCUBA? ¿Por qué es la puerta hacia nuevas ideas de negocio y proyectos de innovación? En INCUBA, contamos con cuatro líneas para el desarrollo de los proyectos. Línea Académica. Está compuesta por cuatro cátedros. Espíritu Emprendedor. Busca que desarrollen su modelo de negocio apoyados por mentores que tienen experiencia en el sector productivo. Emprendimiento Social. Muestra cómo el conocimiento y habilidades se pueden llevar a problemáticas sociales, generando nuevas oportunidades de negocio. Creatividad e Innovación. Busca que entiendan las barreras de la innovación y cómo romperlas. Retos Empresariales. Enseñar a enfrentar retos organizacionales y desafíos sociales. Línea de Emprendimiento. Contamos con el Fondo de Financiación a Emprendedores y el Club de Ángeles para financiación en etapa temprana. Contando con tres tipos de programas. Programa Acompañamiento a Emprendedores. Desde hace cinco años ha guiado a más de 74 emprendedores, de los cuales siguen activos 43 emprendimientos. Registrando en conjunto una facturación por más de 12 mil millones de pesos y más de 183 empleos directos. Programa de Acompañamiento a Negocios con Impacto Social. En 2017, bajo la alianza con Ashoka Colombia, uniendo el expertise de las dos organizaciones, reestructuramos el programa. Durante 2017, hemos apoyado a más de 25 emprendedores sociales con el objetivo que sean sostenibles en el tiempo y den solución a problemáticas reales. Se generaron 51 empleos directos y una facturación por más de 4 mil millones de pesos. Programa de Acompañamiento a Emprendimientos Digitales. Como entidad aliada del Ministerio de las TIC, para la fase de crecimiento y consolidación, buscamos impulsar a proyectos que tengan un producto digital desarrollado. En 2017, hemos apoyado a 21 empresas digitales, creando 41 empleos directos, ventas por más de 4 mil 700 millones de pesos y rondas con 20 inversionistas. Línea de Cultura. El CESA fue designado como el primer Ashoka Changemaker Campus en Sudamérica. Buscamos promover una generación de agentes de cambio que tanto estudiantes como administrativos desarrollen proyectos que generen un impacto positivo en la institución y en nuestro entorno. Línea de Proyectos Especiales de Innovación Empresarial. Esta línea busca la estructuración de proyectos de innovación de acuerdo a la necesidad de la organización. Algunos de los proyectos liderados por INCUBA son Bloomberg Majors Challenge, Stanford E-SLAB y CESA IDEA. Si estás interesado en emprender, eres un ángel inversionista o tienes una empresa en crecimiento, este es tu momento. Acércate a INCUBA o para mayor información comunícate al 339-5300 ext. 1133 o escríbenos a incuba.cesa.edu.co